Los organismos de seguridad de Paraguay se encuentran en una alerta por la posibilidad de que personas vinculadas al tráfico de drogas puedan atentar contra el presidente Horacio Cartes o su familia, dijo a una radio el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Tiene que ver con posibilidad de atentados y desestabilización, agregó un día después de un traslado de presos vinculados al narcotráfico que estaban en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El funcionario dijo que, según la información de inteligencia de que dispone, hay objetivos específicos, entre los que mencionó al presidente Cartes y su familia, él mismo y otros ministros, y el comandante de la policía. Creo que tiene que ver con las recientes movidas, de personas, de la penitenciaria de Tacumbú a la agrupación, especializada de la policía. Eso afectó aparentemente intereses de personas que estarían detrás de esto. Por el momento es lo que puedo comentar, dijo de Vargas. Vargas mencionó que otro objetivo puede ser una desestabilización en las cárceles del país, donde se encuentran reclusos alrededor de medio centenar de miembros del primer comando de la capital, PCC, unos de los principales grupos dedicados al narcotráfico en Brasil. El presidente Cartes no modificó su agenda oficial y participó de un evento en Asunción y de la inauguración de una exposición ganadera en el norte del país. La información sobre un posible atentado se conoce en momentos en que la política de seguridad de Cartes, un político conservador, enfrenta duras críticas de la oposición por la muerte de ocho militares en una emboscada de un grupo armado en el norte del país. Paraguay es uno de los principales productores de marihuana del continente y es considerado un lugar de tránsito para la cocaína que entra a Brasil.